Tengo que deciros que nuestro canal de memes de confianza acaba de subir un vídeo de memes. Eso tiene mucho sentido. Y ya sabéis, con los memes hay que estar al día. Le doy a play, me dejo de rodeos, le das a like y ¡pum! Espera. No sé qué tiene este vídeo, pero me gusta mucho. Una rata con una lata. Fin. Es que no necesito más en esta vida. Soy un chico sencillo. Tú me pones muchas cosas, me agobio. ¿Me pones una rata con una lata? Te lo compro. Verás tú este. Este no llega arriba ni de coña. Yo creo que se queda por aquí. No se ve venir. No se ve venir. Por un segundo dije. Es el típico vídeo donde lo intenta y se cae. Literal, mi tostada cayendo al suelo por el lado de la mantequilla. Mira. Caminando por el supermercado. ¿Qué tal? Están raros los dependientes del supermercado este. Tiene que ser ese lugar Estados Unidos. Y el dependiente está en plan. No, aquí probando el nuevo lanzallamas que me ha llegado por Amazon esta mañana. Tranqui. Oh, qué bonito. Este vídeo es bonito. ¿Cómo acabar una relación sin decirlo? A ver, atención. ¿Están jugando con un tronco? El billar tercermundista está guapo. Oye, el gatito vigilándolo todo desde arriba. Esperamos de que el gato esté bien. A ver, atención. Salto mortal. Cuidado. A ver, si había una etiqueta en el taburete que ponía resiste saltos y luego tú llegas ahí con todo tu poder. Saltas. Caes. El taburete se rompe, pues ya sabes que no. No resiste saltos. Aparte, si hubieses comprado el producto te hubiesen engañado. Mejor que se rompa en la tienda a romperlo luego en casa. Luego te tienes que pelear para que te hagan el reembolso y cuesta mucho, la verdad. Recuerdo en mi infancia cuando en casa de mi madre había un columpio en el jardín. O sea, me molaba mucho, ¿eh? Llegar de la escuela y columpiarme. Mira, mira. Qué vibes, ¿eh? Esto es lo que pasaría si me subo a día de hoy. Reviento el árbol. Mamá, dos noticias. La buena, que ya no necesitamos jardinero. La mala, tumbé el árbol. Yo creo que se lo explicaría así a mi madre. Luego, pues mi madre me metería una hostia, lo típico. ¡Bam! Un chancletazo. Y a tomar por culo. A ver. ¿Trucazo o no? Tira el gofre y lo deja ahí clavadito, ¿eh? Qué buena puntería, en verdad. Qué sincronización. Aunque, bueno, viendo la de agujeros que hay alrededor de la diana, podemos deducir de que no son muy buenos, ¿eh? Para llegar hasta aquí, han tenido que practicar muchísimo. Qué bonito momento en el que estás con tu billete de tren esperando a que llegue el tren, ¿eh? ¿Qué? A ver, lo bueno que lo tienes grabado. Lo bueno que luego le puedes decir al revisor. Mira, estoy ahora mismo llorando por dentro, pero me pasó esto. Le enseñas el vídeo y al revisor me imagino que te deja pasar. Yo creo que no. ¿Qué pasa aquí? Le está enseñando la foto en plan, mira qué buena que estoy. Me he pegado un pequeño retoque, pero mira qué buena que estoy. El siguiente paso es el siguiente, ¿eh? Hostia, se le invocó hasta la papada, gente. Se le invocó hasta la papada. Míralo, míralo. Míralo. El gato gángster existe. Esto te descoloca, ¿eh? Se te cae un colchón a una altura muy alta, te deja descolocado. A ver, PC Gamer, atención. Último ordenador que ha montado Nate Gentile. O sea, qué miedo, ¿eh? Bueno, es que ya da miedo. Una vez has movido el ordenador, lo montas y tal, y le das al play, da miedo. Porque dices, oye, o explota o funciona. No funciona. Se te quemó, se te quemó la gráfica, ¿eh? A ver, ¿nuevo reto ha aparecido? ¿Nuevo reto de qué? El boss final apareciendo, ¿eh? El patillo. Y atención porque estamos ante uno de los mejores PC Gamers de todo el mundo, ¿eh? La pregunta aquí es, ¿el móvil funciona como pantalla o le estás jugando al móvil con ratón y teclado? A ver, nada, le estás jugando, le estás jugando al móvil. Ay, no sabría decirte, ¿eh? Yo veo este ordenador y esto no es funcional, gente. Esto no tiene ni botón de encendido. Mira lo que te digo. Se está jugando en el móvil, ¿no? Sí, sí, este móvil. Juego de móvil, gente. A ver. Está guapo el tatu. ¿Y por qué cobra tan poco el men? ¿Por qué el tatuador cobra tan poco? A ver, no bueno que te has llevado una torta de gratis. Si te la merecías, ya no te la mereces. Tú imagínate ser el gangsta del barrio, vestirte así pensando de que vas re fachero y remolón y que de repente se ponga la gente de tu banda a llamarte Winnie the Pooh. Tiene que estar guapo, ¿eh? Hostia, 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 hostia. Hombre. Dios. El alumno más inteligente de Yados, ¿eh? Que está formando como un club de lucha, pero de subnormales. Míralo. Míralo, míralo. El pobre aún no sabe hacer un barbie, pero bueno, gente, poco a poco. ¿Cómo? Mi teoría es de que la luz reacciona al sonido y el gato está ronroneando muy fuerte y la luz, bueno, va al ritmo del ronroneo. Atención. Lo está haciendo como muy disimuladamente, ¿no? Toma un guarrazo, ¿eh? Toma un guarrazo. Hoy estamos viendo como el ser humano se está volviendo muy agresivo. Y cuidado porque saltamos a un bonito asado argentino. Atención. Atención, ¿eh? El secreto está en rebozarlo un poquito por el suelo, ¿no? Para que coja sabor, para que pille condimento. Ahora entiendo todo. Ahora lo comprendo. ¿Por qué la bota tiene un tapón en el cual, si destaponas, sale agua? Como el que encuentra petróleo en el suelo, ¿no? Y bueno, tutorial de cómo darle la vuelta a la tortilla. A ver. ¿Es un huevo una tortilla? Lo peor es que cayó en la sartén, ¿eh? El colega que graba le mete un patadón. Le intenta hacer un putadón terrible, pero aún así, mira. La salva, ¿eh? Mira, 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 mira. La salva. Rabio, rabio. Pásame la chara, pásame la chara. Rabio, tengo que confiar en mí. Bien. Confiar en mí. Sí. Ya verás. Tú, Dios. Pés. Estamos ante uno de los mejores magos callejeros que hemos visto jamás, ¿eh? ¿Cómo le hizo desaparecer la chancla? Que te digo una cosa. El hijo de la señora se lo agradecerá a la persona que le hizo perder la chancla. Te lo digo yo. Cuidate, bro. Muchas gracias. Es que es muy agobiante. Cuando te dan la bolsa sin abrir y la tienes que abrir y te empiezan a llegar los productos, aquí te agobias, ¿eh? Y la bolsa no abre. Y la bolsa no abre, gente. Y la bolsa no abre. Yo me agobio, ¿eh? Cuando el del supermercado es muy rápido pasando productos, me agobio. Y al final acabo metiendo todas las cosas en la bolsa mal. Por ejemplo, los huevos los pongo debajo. Luego llego a casa y hay una tortilla en la bolsa. Cajeros, no vayáis tan rápido. Que me agobio. Que de verdad yo me agobio. Hostia, qué guapo, ¿eh? Solo sacando la mano ya con la velocidad del viento que se va metiendo por la manga, se va hinchando el traje. Precioso. Atención. 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 Que se viene, hostia, ¿eh? Se viene guarrazo. Se viene guarrazo. ¿Cuánto cuesta un cortacésped de ese calibre? El más barato y más cutre estoy viendo en esta página que cuesta 5.690 euros. Qué bien, ¿eh? Ya no hace tanta gracia el vídeo, ¿eh? Gente, ¿cómo va a costar este cortacésped? ¿37.000 euros? Ahora, en serio. ¿Hay gente que se gasta tanto dinero en un cortacésped? Espero que el cortacésped al menos te pille los 120 kilómetros por hora y puedas ir por autopista o algo, ¿eh? Que si no, ¿para qué quieres esto? Pues lo he dicho. Este vídeo ya no hace gracia. Dime que no hay nadie dentro. Dime que no hay nadie dentro. Dime que no hay nadie dentro. Ahí cagando. Lo guapo sería que la persona que está dentro aún estuviese cagando, aún estuviese girada. Buah, esto es peligroso, ¿eh? Se puede caer la caca en cualquier momento, ¿eh? Ah, pero yo me gusta mi teoría. Me gusta la teoría de que dentro hay una persona que aún está haciendo caca. Esa es la teoría buena. A ver. Se abre una puerta. ¿Qué? Hay vídeos que no tienen explicación. Este es uno de ellos. Este vídeo no tiene explicación ninguna. Gente. ¿Y qué es Jiménez? ¿Puede analizar esto? ¿Cómo una persona puede tener tanta fuerza con el dedo pulgar y el dedo índice? Así tal cual. Como el que no quiere la cosa y lo levanta del suelo. Estamos ante uno de los vídeos más aterradores de la última década. Gente. ¿Qué locura es esta? Yo también quiero encontrar ese tipo de equilibrio en mi cocina. Qué bonito, ¿no? Es tan hermoso. A ver. Cuidado. Ah, buen tuneado, ¿eh? Le faltó apretar un poquito el tornillo del asiento. Pero bueno, quitando eso... Quitando eso el coche va bien. A ver. Tiene que saber que no es así y que la vida es un hermosillo. Hay que vivir en esa espuma que no es así y que está solo y que está... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Se va una nubecita de espuma. El men la detecta. La coge. Se la acerca. Y se marca bailecito, gente. Se lo bailan todo. Este me hace... Me ha dejado mal cuerpo, ¿eh? ¿Una monja tocando? Es que no sé ni qué instrumento es ese. ¿De dónde ha salido ese instrumento? Si me dicen, no, es que suena bonito. No, suena a pedo. Escúchame. What the hell... Ya, no, no, no. Ya está, ya está, ya está, ya está. La que ha liado, ¿no? Gente, y por esto hay que recoger... Por eso hay que recoger las cosas, las mancuernas, los pesos del suelo. Que luego pasan este tipo de cosas. Mira, mira, mira. ¡Pum! 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 No vemos lo que pasa y de repente ¡Pum! Radiador reventado y está saliendo el agua ahí con toda la mierda y todo. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! El que llega tarde, pero llega con estilo. Aquí lo tenemos. ¡Qué elegancia la de Francia! Hombre lago, hombre plátano, hombre feliz. Atención. En verdad me ha dado toda la sensación de mal rollo. En plan, ya no va a volver a salir de ahí, ¿eh? Ya no puede salir. Ahora mismo, el agua, el lago, es su hogar. A ver, cuidado con Spiderman. Está cansado, ¿eh? Está cansado. Un día duro. Un día complicado. Ya sabemos cómo Spider Girl lanza telarañas, ¿eh? Por si alguien tenía la duda. Spider Girl no tiene que hacer así. Te escupe. ¡Qué cosita más bonita, gente! ¡Qué cosita más bonita! Mira, mira, mira. Y pasará entero. ¿Se habrá quedado ahí atrapado? ¿Se habrá quedado el gato atrapado? Yo creo que el gato ya forma parte de la decoración. Limpiando las teclas del teclado. Yo para empezar creo que no sé sacar ni una tecla. Lo puedo intentar. Voy a sacar el menos. Ah, pues sí que sale. Ah, pues más fácil de lo que yo pensaba. Hostia, pero luego da una pereza. Vale, sí. Sacas todas las teclas, limpias el teclado. Pero luego da una pereza espectacular. Yo luego colocaría todas las teclas mal, ¿eh? No lo voy a desmontar. Si miramos así a través del teclado, podemos ver que hay una civilización viviendo aquí dentro. Ahora hago así. Y cae una civilización. Pero bueno, he dejado grabado la primera vez que he sacado una tecla del teclado. Aquí está la prueba. Y ahora ponerlo es fácil, ¿o no? Es fácil. Atención porque el deporte que vamos a ver ahora no sé si es un deporte internacional, si está reconocido oficialmente por el organismo del deporte mundial. Pero bueno, esto hay que patentarlo, ¿eh, gente? Peleas medievales en los coches de choque, gente. Espera, espera, espera. Y era un domingo a la tarde y fui a los coches de choque. Festival de noche. Una fiesta, ¿eh? Las fiestas del pueblo, gente. Que yo os comento la jugada. Esta chica se pone a escuchar un audio y el men este de aquí le toca el móvil para putearle y cortarle el audio. Muy bien. Se parte, ¿sabes? Y la chica no se entera. Le va cortando el audio, gente. Le va cortando el audio todo el rato. Mira, mira, mira. No lo va a poder escuchar. Alguien que sepa de fútbol, ¿esto es legal o no? Si tú tiras a puerta y el portero usa una táctica ancestral que es desmontar la portería para que la pelota no entre, ¿esto es legal o no? El que iba a rematar ahora, claro. ¿A dónde tira? Tiró a puerta, pero no hay puerta. Y encima falló. Tiró a puerta, pero no hay puerta. Este lo he visto. Mira, mira qué miedo, ¿eh? Mira qué miedo, gente. Te ríes, pero este animalito de aquí te puede matar rápido. La mantarraya te extermina fácil, ¿eh? Aquí yo me asusto una barbaridad. Me asusto una barbaridad. Yo creo que esta chica tiene futuro para los dots. Que no sabes lo que son los dots. Los dots son unos saltos que se hacen, se realizan, sobre todo en los países nórdicos. Y son unos saltos donde caen, pero tienen que caer como de plancha y al último segundo cerrarse. Tiene futuro. Tiene mucho futuro, créeme. ¿Cómo? Ah, le metió... ¡Oh, no! Le metió el freno de mano durísimo. Mira, 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 mira. Yo creo que lo dio de sí. Quien venga detrás ya no puede, ¿eh? Quien venga detrás ya no puede primero abrir la puerta y luego sacarle el freno de mano al coche. Lo dejó durísimo. Esto es las noticias. Esto es las noticias, gente. Esto tiene que ser un troleíto o algo, ¿no? Top 10 peores bocadillos. Aquí tenemos uno. Bocadillo de aceitunas negras. Bocadillo de olivas negras. Es lo mejor que le podía pasar a ese bocadillo. Puñetazo. Atención. ¿Qué habrá pasado aquí, no? Bueno, un coche boca abajo. Gente, el causante del accidente. Un cacho de sandía. Se quería comer la sandía, el conductor. Tiene toda la pinta, ¿no? A ver, tutorial para cortarse el pelo, gente. Demasiado suave, ¿no? Exceso de suave. Cada uno abre las puertas como quiere. Que nadie le diga nada a este chaval. Cada uno abre las puertas como le da la gana. Mira, mira. Hay gente que las abre con la cabeza. Y ya se acabó aquí el vídeo. Ay, cómo no. Nos tienen que poner algo bonito. Un hámster bebiendo agüita. Oh, pero mira qué bola, gente. Miren qué bola. Tiene pinta de estar muy a gusto. Yo creo que es lo que nos falta, ¿no? A los humanos mucho pelo. Yo creo que es la siguiente evolución del ser humano. A moito peludo, gente. Si evolucionamos a tener mucho pelo ahora otra vez, seremos simios. Entonces estaremos involucionando a la vez que evolucionando. Y entonces todas las teorías del mundo desaparecerán. Se acabará el racismo. Se acabarán las guerras. Se acabará todo. Y bueno, gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, recomendad este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo, a vuestras amigas. Adiós. Adiós.